Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Familia, son 9 de la mañana con 51 minutos, ya que esos cuates a lo mejor lo que no tienen es un buen oído. Hoy nosotros vamos a hablar de las infecciones del oído, porque sabe que es una época en el verano en el que se acentúan por el calor y hay que prevenirlas de alguna manera. Y es así que hemos traído hoy a nuestro día a nuestro médico especialista en ambiente, Javier Hernández Covarrubias. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Doctor, muy buenos días. Ese es el doctor Chicharito, Javier Hernández. El doctor Chicharito. Es Javier Hernández. Me ayudó, me ayudó. Ayer ganaste. Oye, doctor, a ver, vámonos desde agarro y dijo, dijera mi nana, lo primero que hay que resolver es cuáles son las fuentes de infección y por qué son propicias de manera más frecuente en el verano. Fíjate que cuando se van los niños a nadar, ya ves que se meten a la alberca o al mar y no paran, no lo sacas. Y no da tiempo a que el agua que entra al conducto cautivo externo salga. Entonces, se estanca ahí, se anega, digamos, y la piel se lastima y las bacterias que comúnmente viven en la piel del oído, que son buenas, entran dentro de la piel. Y ahí es un medio donde no son tan buenas, se reproducen y te infectan. Entonces, por eso los niños llegan con eso. Y los adultos también, ¿no? O sea, llegas con un dolor debido de vacaciones, no lo aguantas. Esa es la razón principal. Pero, por ejemplo, Rodrigo, que tiene hijos y mis compañeros aquí y la gente que nos está viendo, si el chavito va saliendo, por ejemplo, de la playa, de una alberca, algo así, ¿cuál es la mejor forma de sacarle el agua de las orejas y darle un aseo adecuado? Dale unos golpecitos, así como tú hiciste, sí. No, no, dale unos golpes en la cabeza. No, no, es cierto. Fíjate, hay dos maneras de sacar esa agua, que realmente es la manera de prevenir estas otitis externas, otitis del nadador, que sea, sobre todo, si estás continuamente ahí todos los días. Por eso son más frecuentes en vacaciones. La forma más sencilla es conseguirte un frasquito gotero en cualquier farmacia. Y, ojo, fíjense, anoten, 50% de alcohol, el alcohol que usas para inyectar, y 50% de vinagre blanco. Vinagre blanco, 50% de alcohol. Es barato. Ok, en un goterito así. En un frasquito gotero, mitad y mitad. El que salga a nadar, cuando dice, no, ya, a ver niños, ya, se acabó la alberca, vamos, jalas la oreja hacia atrás y hacia afuera y les pones dos o tres gotas. Para todos los niños que practican la natación es igual, es lo mismo. Sí, puede ser también, puede ser también. ¿Dos o tres gotas? Y luego vas del otro lado, sí. Pero estamos hablando de dos o tres gotitas y vas para atrás. Exactamente. Sí, eso, papá, mamá, o sea, todos, o sea. Es para todos. Para todo, el que salga de la alberca, te vas un fin de semana a cualquier playa, hazte tu frasquito con... Está muy fácil de resolver. Sí, lo importante es la medicina preventiva, ¿no, Javier? Claro, te ahorras muchísimos problemas. Eso va a desplazar el agua y va a lavar el oído. Ojo, ¿en quién no puedes usarlo? Gente que sabemos que previamente tiene una perforación de oído. Ok. Si tú eres una persona que el oído te está supurando y eso, no puedes usar esto. De hecho, no puedes meterte al agua, ¿no? Ok. La otra manera es, dices, híjole, se me olvidó hoy, es de noche, saqué a los niños, no hice la fórmula del doctor Javier. Bueno, ¿qué hago? Sí, sí. Jalo la orejita para atrás, para afuera y con la secadora de pelo, más o menos unos 30 centímetros. Ah, guau. En todos los hoteles aire. En todos los hoteles aire. Pero, ojo, son 30 segundos y que no esté caliente, porque si no generas un crecimiento de hongos. Claro. Ahora, vamos con la secadora en frío. En frío, exacto. Vámonos a la parte triste, doctor. Supongamos que la nena o el nene ya se le infectó la oreja y es algo bien escandaloso, porque yo creo que todos en algún momento de niños o de adultos lo hemos vivido, duele muchísimo, de verdad muchísimo, ¿qué hacemos? Fíjate, le duele el oído al niño o al adulto. Primero tienes que hacer el diagnóstico para ver que si es una otitis, realmente el nadador o no. Para saber eso es muy fácil. Esta saliente que tenemos junto al conducto, así se llama el trago, si lo aprietas y duele, o si cuando le quitas la camiseta al niño te da de gritos porque le duele, no puedes ni abrir la boca, esa es una otitis del nadador, llévatelo al médico. Ok. Entonces, no te esperes, llévalo al médico cuando ya lo tengas. Cuando el dolor sea muy intenso, no vale la pena ni siquiera estarle haciendo a la... Le das un analgésico y al doctor, por eso es importante prevenir. Ahora, me decían que hay enemigos acérrimos de las orejas y que hay cosas que deberían no existir y una de esas son los hisopos. Exactamente. O Q-tips que se llaman. Exactamente. De ninguna manera. No. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es que meten más la cerilla al conducto, la empujan o pueden llegar a romper el tímpano. Muchos, muchos oídos he tenido que operar para resolver el problema porque rompen el tímpano y a veces hasta los huesillos. Dios ve. Y es muy doloroso. Entonces, los oídos se limpian con los codos. ¿Y cómo evitar entonces los sedimentos de cerilla en los niños o en los codos? Van a salir. Van a salir. Sí, así dicen los otorrinos que saben. Los otorrinos con experiencia también dicen, límpiate los oídos con los codos. Y tállate los ojos con los codos también. Exactamente. Ok, eso es buena. Luego, sí que te digo, como lo sacamos, pero es con cucharillas, con aseos de oído, pero si tú dejas los oídos en paz, la cerilla no se va a acumular. Que recuerden, la cerilla es un antibiótico natural y es un lubricante. Sí, sí. No es mala. Y a veces sale sola, ¿no? Generalmente sale sola. Generalmente sale sola. Bueno, pues entonces, ¿qué? Vamos para... Ok. Javier, como siempre, nos ilustras de gran manera, ¿eh? Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Y un aplauso para el doctor Chicharito. Gracias. Y vamos con la preciosa Marta. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.